Este es el cuarto avance informativo de Prensa Libre TV, cuando son las 17 horas de este 20 de julio de 2016. Comenzamos. El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, fue sentenciado a 9 años de prisión inconmutables y una multa de 25.000 quetzales, luego de ser encontrado culpable de los delitos por la mala administración del Impuesto Único sobre Inmuebles Yusi, en un juicio que comenzó el 7 de julio en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal. El exedil fue procesado por los abusos de autoridad y concusión. El Ministerio Público demostró que Medrano se aprovechó de su cargo al frente de la citada comuna y de haber otorgado a la empresa dinámica constructora Sociedad Anónima, DIMACO, un contrato para recaudar y administrar los recursos correspondientes al IUSI. En medio de la crisis de salud del ministro Alfonso Cabrera, renunció al cargo a casi siete meses de asumir el ministerio. La semana pasada el funcionario anunció su salida. Alfonso Cabrera espera dejar el cargo el próximo 1 de agosto, seis meses y dos semanas después de haber sido nombrado por el presidente Jimmy Morales y sin resolver la crisis en el sistema público. Según el vocero del Ministerio de Salud, la carta de renuncia fue firmada por Cabrera el pasado martes y fue enviada este miércoles al presidente y se espera que la acepte. Cabrera viajó este miércoles a Paraguay para participar en la reunión interamericana Ministerial de Salud y Agricultura, viaje que terminará el próximo domingo y espera regresar al país el lunes. Dos hombres fueron capturados en la aldea Agua Blanca, Santa Cruz Naranjo Santa Rosa, sindicados de haber participado en el asalto contra niños de una escuela el lunes último. Los aprendidos fueron identificados como Erlindo Padilla Miranda de 38 años y Edgar Feliciano Paredes de 20. El hecho delictivo ocurrió en la escuela rural mixta de la localidad, donde varios hombres entraron a la fuerza y asaltaron a unos 79 niños, a quienes además de haberlos despojado de sus objetos de valor, les robaron el poco dinero que llevaban para comprar alimentos. Investigadores de la PNC indicaron que durante el operativo efectuado logró huir José Ramón Paredes, alias El Copetón, el presunto líder de la banda delictiva.